Tenemos una cosa tan rica y bien melao Orquesta de Ken Gómez, sabrosa y sazonado Baila si tú puedes, Guajiri, Guabancó Los bravos ya llegaron, óyelo, 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 óyelo Tenemos una cosa tan rica y bien melao Orquesta de Ken Gómez, sabrosa y sazonado Baila si tú puedes, Guajiri, Guabancó Los bravos ya llegaron, óyelo, 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 óyelo Óyelo, 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 óyelo Como? Ma in a vos Oye? ¡Minda me lo viven! ¡Ay! ¡Déjua! ¡Déjua! ¡Hay! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!